Y en el mes de octubre, cantando por el día de la canción criolla, a toda esa linda gente del restaurante Sabor y Tradición, Luchito y Ángela, con cariño, vamos a cantar este tema Lima, de octubre. Octubre, mes morado en que se encalana Lima, fragancia evocadora que brota en cada esquina, balcones con macetas de flores que rivalizan con los primores de las lindas limeñas de esta tierra divina. Corrida de manolas, gran festival taurino, no existe un buen torero que a mi ciudad no vino, tras de la procesión mi banderas y luego en el solar marineras, octubre, mes morado, color de la tradición. Vente mi guapa limeña, ve, vamos a pasear Lima y sufriré. Vente conmigo mi corazón, a bailar un balzón y a comer turrón. Recorreremos las viejas calles limeñas, desde las arenas con la procesión. Acompañaremos al señor Cristo Moreno, señor de los milagros y patrón de la ciudad. Acompañaremos al señor Cristo Moreno, señor de los milagros y patrón de la ciudad. Oye tú, con cariño, por el mes de octubre, el mes morado, el mes de tradición, el mes de la canción criolla. Oye tú, con cariño, vamos Lucho, alegría. Octubre mes morado, el que se engala la nalima, fragancia evocadora que brota en cada esquina. Balcones con macetas de flores, que rivalizan con los primores de las vistas limeñas en esta tierra divina. Corrida de manolas, gran festival taurino, no existe un buen torero que a mi ciudad no vino. Tras de la procesión, mi bandera, y luego el sol, las marineras. Octubre mes morado, color de la tradición. Vente, 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 vente a ver, vamos a pasear, mi maestro de ver. Vente conmigo, mi corazón, a bailar un baile y a comer burrón. Recorreremos las viejas calles limeñas, desde Nazarenas, con la procesión. Acompañaremos al señor Cristo Moreno, señor de los milagros y patrón de la ciudad. Acompañaremos al señor Cristo Moreno, señor de los milagros y patrón de la ciudad.